Ese hombre no es para ti y nunca lo será. 15 razones para olvidarlo. Foto, unsplash. Alguna vez en la vida sentiremos el dolor de un amor no correspondido. Depende de ti si decides que el dolor te abrace o aprendes de esa experiencia, que seguramente te hará más fuerte. No hay mejor ejemplo de un amor no correspondido que estas 15 frases para que entiendas de una vez por todas que ese hombre no es para ti y nunca lo será, y cuando lo entiendas, seguramente y sin que lo busques, llegará el indicado para ti. 1. Tú no tienes la culpa de no estar enamorado de mí y yo tampoco tengo la culpa de estar enamorado de ti. Andrei Blatnik 2. Lo que me mata no es que me dejes, sino que quieras a otra persona, Jackie D'Alessandro 3. 2. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que nunca lo podrás tener, Gabriel García Márquez 4. 3. Qué terrible es gritar te amo y que la otra persona en el otro extremo grite que... J. D. Salinger 5. Es duro, es doloroso no ser amado cuando se ama todavía, pero es bastante más duro ser todavía amado cuando ya no se ama. Henry Benjamín foto, unsplash 6. 3. No quiero necesitarte porque no puedo tenerte, Robert James Waller 7. 4. Antes de nuestra relación íbamos al encuentro el uno del otro, pero ahora avanzamos inevitablemente en direcciones opuestas, León Tolstoy 8. 5. Y volver a los sitios en que me has abandonado, y ser asesinado allí donde te amé. 6. Ismael Serrano 9. 7. Intento convencerme de que lo nuestro no era más que un sueño, y que ahora debemos despertar, la echaré de menos toda la vida, adiós. 7. La amo como nunca volveré a amar, Joel Dicker 10. 8. Si en algún lugar en un futuro lejano nos reencontramos en nuestras nuevas vidas te sonreiré con alegría, Nicholas Sparks foto, unsplash 11, amar duele. 9. Es como entregarse a ser desollado y saber que en cualquier momento la otra persona podría irse llevándose tu piel, Susan Sotank 12. 10. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo, Mario Benedetti 13. 11. Así se van en nuestras vidas los encuentros que perdemos por falta de palabras, por falta de imaginación, Haruki Murakami 14. 11. La razón por la que el mundo está en caos es porque las cosas están siendo amadas y las personas están siendo usadas, John Green 15, una persona empieza por ceder en las pequeñas cosas y acaba por perder todo el sentido de... La vida, José Saramago es duro aceptar que lo que podremos recibir de una persona es un saludo y una sonrisa, que no puede haber nada más porque no podemos gobernar en corazones que no están hechos para amarnos como nosotros a ellos. ¡Gracias!